La situación es delicada porque ya hay un antecedente muy complicado que fue la primera guerra de las dos Coreas en el año 50-53 cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur después de la liberación de los japoneses que ocuparon con las dos Coreas desde 1910 hasta 1945. En el norte, en el 45, se establecieron los comunistas rusos y chinos y en el sur los Estados Unidos. En el 50-53 fue una guerra terrible que no se llegó a ninguna solución de paz sino a un armisticio que ahora en este año Corea lo ha denunciado. Corea del Norte sigue con el sistema comunista, con muchísimas tropas en la calle, un millón de soldados, muchos desarrollos nucleares y atómicos. El sur con su economía democrática, libre, elecciones, alternabilidades, más tiene una mujer de presidente. En el mundo Corea es el noveno país del norte que tiene la arma nuclear. En los otros países tienen control internacional y en este caso puede ser arma porque un arma atómica con fines militares sería terrible. Recordamos las bombas atómicas de Oshima y Nagasaki en 1945, los accidentes nucleares de Chernobyl en Rusia o Fukushima en Japón con el terrible drama de la energía nuclear en la radiación. De un misil disparado ahora sobre seguro sobre Japón destruiría a estos países. Por supuesto que hubiera una respuesta norteamericana inmediata nuclear y acabaría con Corea del Norte, pero toda la sociedad mundial perdería. O sea, estamos en una situación de irracionalidad absoluta con el nuevo líder de Corea del Norte, Kim Il-Humbo, donde pudiera crearse realmente una situación incontrolable, nacional y regional y hasta la guerra mundial. En este lado del mundo muchos piensan que esto es una situación que se está generando a una distancia bastante considerable y que puede no estar afectando o afectándonos en ningún momento, por lo menos a la parte suramericana acá del continente. Las implicaciones que pudiera generar una eventual guerra ya de manera sincera, porque hasta el momento se han quedado en amenazas y amenazas si se quiere bastante serias, pero ¿qué implicaciones pudiera tener para nosotros de darse o de concretarse un ataque militar por alguna de las partes involucradas en este conflicto? Claro, nosotros estamos a unos 20, 20 mil kilómetros de distancia de Corea del Norte, pero un misil de Corea del Norte, ellos dicen que puede tener misiles de más de 6 mil kilómetros, no solamente puede golpear a Japón o a Corea del Sur, sino que un misil llega con cantidades similares a la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pudiera llegar a Monolulu o a los Estados Unidos, a la costa pacífica, y esa explosión nuclear, que tiene un efecto calórico inmenso, mataría inmediatamente a muchísima gente, pero lo más grave para nosotros es el efecto radioactivo, esa radiación se va a las nubes, la lluvia, el viento la lleva, y ningún país, inclusive Venezuela, sería exento de que la novedad radioactiva llegara en sus expresiones al país, es decir, sería una catástrofe mundial, por eso el hecho de que se muevan las Naciones Unidas, la Secretaría General, Europa, África, Asia, y toda Asia, sobre todo, que está al pie de lo que es Corea del Norte, además, Corea del Norte es un régimen autoritario, irracional, falafizado, ahí ha habido nada más tres presidentes, Kim Il-sung, el primero, Kim Jong-il, y Kim Jong-un, el nieto, y este pues no tiene ninguna responsabilidad, madurez, formación, capacidad, lo manejan los militares, y los militares están hechos para la guerra, la crisis de los visibles en 1912 en Cuba, si la dejaron los militares, hubiéramos tenido una guerra mundial y lo estaríamos hablando hoy acá, por eso es lo grave, de que difícil es pensar en una guerra de ese tipo, pero también las guerras ocurren, Hitler, con una locura absurda, se lanzó al suicidio con Solini, o como tantos otros, Gaddafi mismo, con la amenaza de Naciones Unidas y la comunidad internacional, no cedió, no negoció, y se fue a tatirar y murió como murió, es posible que también esta gente, pues, no lleve o lleve al mundo esa guerra suicida total de ellos. Julio César, realmente, ¿cuál sería entonces en la actualidad estas causas, pues, que ya están dando, pues, una posible guerra, que por cierto, en tu artículo del día de ayer, que fue allí publicado en El Carabubeño, tú también anuncias, pues, que la tragedia coreana se inició el 6 de octubre del 2006, cuando esta Corea del Norte adquirió el estatus de potencia nuclear, y agregándole a eso, pues, la actualidad, la causa de lo que podría estallar esta guerra mundial. Sí, efectivamente, el 2006 es el inicio de todo este drama, porque antes Corea siempre, desde 1953, ha estado amenazando a Corea del Sur, yo fui embajador de Venezuela en Corea del Sur tres años, y vivíamos siempre la amenaza de Corea del Norte, pero era con armas convencionales, y aquí al cabo una guerra con armas convencionales es más lenta, es más fácil de llegar, menos las víctimas que puedan ocurrir, pero en el 2006 Corea explotó su primera bomba atómica subterránea, recordemos que tenemos más atómicas en Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, y Rusia, los cinco miembros del Consejo de Seguridad, pero bajo control internacional. Después han tenido la bomba atómica Israel, la tuvo también Patristán y la India, pero son estados racionales, más o menos democráticas, que controlan a sus ojivas nucleares. El caso Corea del Norte, y lo que podría ser Irán después también que está en la línea de tener armas nucleares, es que están al margen de la Organización Internacional de Energía Atómica y del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no se sienten comprometidos como los otros países, y con la drama horrible de Corea del Norte y del Sur, y este fanatismo dentro de la filosofía Huchi, que llaman ellos, una especie de masismo mezclado con budismo, y dentro de una concepción muy arbitraria, fanatizada, han visto la manifestación histérica del pueblo coreano, no es extraño, primero, que la guerra se dé ahora, y en segundo lugar, que se pongan armas nucleares, por eso hablábamos en el escraboño de ayer en nuestro artículo, del drama, que significa a nivel internacional un conflicto nuclear, que además, aunque no se dé el conflicto nuclear, si Corea sigue armándose, va a obligar a destruir sus armas nucleares, Japón armar más nucleares, Tailandia, Malasia, Indonesia y todos los países de la zona, por temor a Corea del Norte, y eso tampoco le conviene a China, que China siempre soportó a Corea del Norte, como Rusia, en la época comunista, hoy China ya no quiere nada, ni Rusia, han sancionado a los cinco estados a Corea del Norte, y esa es la situación que podría desesperar a Corea del Norte para lanzarse una aventura que, como yo digo yo, es absolutamente suicida, pero bueno, el mundo también está lleno de locos que los gobiernan, hay un libro, un francés que se llama así, estos locos que no gobiernan, que son capaces de cometer locuras como las han cumplido muchas veces, ¿no? Ahora, hasta este momento, para Julio César Pineda, ¿qué considera ha sido el elemento que, por los momentos, ha evitado que esto se desate, esta terrible situación? No, los mismos coreanos del Norte, hay una cúmula de poderes entre los economistas, que tienen una Corea del Norte desarrollada, que hablaban de una integración de las dos Coreas como Alemania, yo ayer entrevistaba al invador de Alemania, el programa de Grupo Internacional de Provisión, y él decía que hubiera sido el modelo ideal, al unir como a las dos Alemanias comunistas y occidentales se unieron, convirtiéndose en una gran potencia, Corea del Norte y el Sur podrían unificarse, y de hecho trabajaron en eso, pero el otro ala militar violenta, agresiva, podría imponerse, depende de quién tenga mayor peso, lo cierto es que hasta ahora, pues, han sido puras amenazas, pero ayer hubo movilizaciones en misiles, y un misil podría tocar a Juan, por ejemplo, que una zona de Estados Unidos ha sido muy importante en el Pacífico, o a Seúl en minutos, un misil trataría de 30 minutos entre Corea del Norte y Estados Unidos, y la nube radioactiva en cuatro horas estaría sobre Venezuela, por eso es lo grave para todos, sin excepción, el tema de Corea, y gracias a ustedes que los tomen en su programa de radio.